Un culo así ya no se ve todos los días Hoy no es martes pero tú estás de alería, ma Si vieras cómo me tenía Sin ti me siento como un estartal Pero sin batería, ma Tú solo dime, mami Si quieres que te busco ahorita Sé que te fuiste a viajar, sé que te lastetita Viste baggy pero la tiene apretadita Siempre me ponen sus clothes cuando se arrebatan Los cachón de tus poos solo te delatan Esos bajos como tus ojos que se dilatan Tú piensas que eso es tuyo, pero lo hice es mío Por eso estoy en tus clothes cuando te arrebatan Yo te voy a chingar como si eres mi gata Los cachón de tus poos solo te delatan Esos bajos como tus ojos se dilatan Yo estoy llegando pa' mirar, ma Si es tan ella que me mire mas Tus amigas nunca me han querido pa' nada Dile que tú eres pa' mí na' ma' Que yo nunca había querido nada Pero me dio contigo Yo vi el cuadrito verde en tu story Sabía que eso era mío No la llevo a comer Pero ya me la comía No es el más que le mete Es el mejor que la metió Y si supieran de la última vez Enséñamelo a que en tu club no se ve Que no es la misma aparente que en él Y tú me tienes en tu club cuando te arrebatas Los cachos de tus pa'os solo te delatan Esos bajos como tus ojos que se dilatan Tú piensas que eso es tuyo Pero dices mío Por eso estoy en tu club cuando te arrebatas Yo te voy a chingar como si eres mi gata Los cachos de tus pa'os solo te delatan Esos bajos como tus ojos que se dilatan Oh, ey, ey Oh, ey O me en tu club Es amor Es amor Es amor Me acaba Yo te voy a chingar como tus ojos que se dilatan Yo te voy a chingar como tus ojos que te dan